¡Suscríbete al canal! Vale, si ahí arriba hay una personita Que es un tío Este tío va a ser... Este hombre Va a ser muy importante durante la historia ¡Hay alguien arriba! Va a ser un personaje muy importante durante la historia Hay una escalera Por la que hay que bajar ¡Hostia! ¿Mi botella de agua? ¿Dónde coño estará? Vale, da igual Mira, si creía que le había dado a bajar las escaleras ¡Qué mierda, tío! ¡Qué mierda! No me hace caso ya ni la Play Bueno, para los que se lo preguntan Que si me dicen Si juego en emulador O en Playstation Juego en Playstation Este juego me lo he descargado Pues desde que compré la Play 3 Lo tengo descargado Para Play 3 Me costó 8 euros No sé cuánto costará en América Cuando digo América No me refiero a Estados Unidos Me refiero a lo que es América entera O sea, México, Venezuela Por cierto Felicidades a Argentina Por pasar a la final Muchas felicidades En serio Espero que seáis un duro rival Contra Alemania Os merecéis una nueva Copa del Mundo En serio ¿Qué será esto? Está conectado con la valla Una palanca que dice puerta Hay que subirla Se abre esa puerta Tenemos que correr rápidamente Hacia esa puerta Parece fácil, ¿no? Vale, ahora veréis Lo que pasamos Vamos corriendo por aquí ¡Tachán! ¡Hay otro caballito! Vale El primero lo hemos esquivado Creo que había otro No te digo yo Había otro Pero este nos da tiempo Vale Nos ha dado tiempo a entrar Dentro Vale Lo difícil ya ha pasado Ahora Entra este por aquí Y lo vamos matando Vale Hemos matado uno Queda otro Lo mismo de siempre Intentar hacer que se choquen Disparamos a ese Para provocarle Para que se choque ahí Y nosotros le disparamos Esquivamos Se choca Disparamos Todo el rato así Disparamos Esquivamos Que creía que no lo iba a esquivar Disparamos Lo matamos Disparamos una ráfaga Viene a por nosotros Se choca Y nosotros Ale A darle candelay Vale De momento Ya están todas las NMC De aquí destruidas Bajan la escalera Hay un objeto Un tónico 2 Lo vamos a Nos lo vamos a llevar Una cosita Vale No hay ningún enemigo En dryfield Todavía Nos vamos a equipar Con la escopeta Arriba no hay ningún enemigo Pero Luego al bajar Vamos a necesitar La escopeta Subimos para arriba Vale Espérate Tú Y vamos para ahí Para que salga una escena De conversación Perdona Quise cubrirte Pero temía darte a ti Soy Kyle Madigan ¿Y tú? Hay a Brea Agente del FBI Vaya, vaya ¿Qué? ¿Algún problema? Esos bichos Que te han atacado Tenían una cara Casi humana ¿Son esas Las famosas NMC? Sí Sí Una especie rara Apuesto a que Eres cazadora De mist Sabes demasiado ¿Quién diablos eres? Yo Soy detective Privado En Los Ángeles Me han encargado Investigar un refugio Que hay por aquí En el camino Me he topado Con esos bichos Me han destrozado El coche Apenas he logrado Llegar hasta aquí A pie ¿Detective Dices? ¿También armado? Es solo para defensa propia Sí Luego ya veréis Más adelante En la guía Ya veréis Qué pedazo de armas Tiene ¿Y qué se supone Que hay en ese refugio? Un detective No debe hablar de más Pero en realidad No sé nada ¡Si acabo de llegar! Parece que tú También estás Involucrada en esto ¿Qué te parece Si colaboramos? Está bien Si averiguas algo Sobre el refugio Avísame Vale Machote Vale Dejamos pasar Ahí Topijo Ahí Soy el mejor Soy muy guay Desde aquí Se ve Todo el pueblo La verdad Es que para ser Un juego de la Play 1 Tiene Gráficos Buenísimos Tiene unos gráficos Buenísimos Son impresionantes La verdad Este juego Es uno de mis favoritos De todos los tiempos La verdad Vale Ha vuelto Douglas Gary Douglas El camión rojo Douglas está de vuelta Ahora hay que activar esto Subir la palanca Y ahora se queda abierta Para siempre Y esto Me parece que era opcional Lo que voy a hacer ahora Pero vamos a subir Me parece Parece que era un hombre maduro Seguramente Douglas No sabe que está aquí Ah no Era Era Obligatorio Has conseguido Llave del muerto Y un tónico Uno La llave esta del muerto ¿Cuál era? Es obligatorio subir al final Llave de aluminio Tiene grabadas las letras G y R Vale Creo que ya sé Cuál es esta llave Creo O no No sé Ya no me acuerdo Tío Ya no me acuerdo Ni para qué servía esta llave Vamos a ir por aquí Creo que no había nada Pero Siempre es bueno asegurarse Vale Nada Echamos para atrás Tengo 18 objetos Vamos a curarnos un poco No sé si tendré ya toda la vida recuperada Sí Tengo 100 de vida Así que vamos a seguir para adelante Bajamos para abajo Y bueno nada Lo que os había dicho Necesitamos la escopeta Para los escorpiones Vamos para atrás Ostras Bueno Eh Giramos Ah por cierto Eso que os iba a contar Ya se me olvidaba Eh A partir de la semana que viene Voy a subir dos veces por semana Parasitive 2 Los lunes Y los jueves Voy a subir Parasitive 2 Vale Es que veo que tiene Bastante actividad Dentro de lo que son Algunas de mis series del canal Tiene Bueno Una actividad bastante buena Esta serie Y Quiero que Vosotros la disfrutéis Tanto como yo Eh Este sitio donde era Ah vale Arriba Vale 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 Hay que coger una cosita Bueno No es necesario Cogerse esa arma todavía Vamos a equiparnos Con la pistola normal La mayoría De las veces En este juego Iremos con las Con las armas normales Ah vale Para esto era la llave del muerto Vale 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 Si si Se me había olvidado Vale Aquí hay unos bichos voladores ¿Os acordáis del explosivo ese? Del anterior capítulo Vale Estos son como su Su versión Fuerte Por así decirlo Casi me da eh Vale Los matamos Recargamos Un objeto Linterna de combate Una nevera comercial Hmm Hay algo pegado a la puerta Puede que me sirva de algo Un imán De Coca-Cola Esto lo vamos a necesitar Lo tomaré prestado Creo que la nevera No hay nada más No Vale Imán tapita Se llama Eh Ahora podríamos pasar Directamente a hacer Esto ¿Cómo se llama? Directamente Podríamos pasar Vale Me confundí puerta Para pasar A seguir haciendo la historia Pero quiero desbloquear Una cosa Pasamos por aquí Siempre 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 Me confundo de puerta Aquí Siempre Y eso que he jugado Al juego Bastantes veces Aquí había enemigos Más voladores Los he puesto Encima de la mesa De billar Bueno Uno de ellos Por lo menos Miércoles Ah Me han atacado Tío Quedan tres Todavía voladores Que huelen Bueno Como os habéis fijado Si le hacemos Un Determinado Daño Eh Van al suelo ¡Ah! Esto es otra cosa De las que me fastían De este juego Que no puedes apuntar A lo que tú quieras No tienes apuntado libre Un poco como en el Jack and Daxter 2 Y el 3 Curamos ¿Dónde coño estará el otro? Vale Ahí Eliminado Vale Este es el bar Donde estaba La tía La vomitona Esta La que estaba vomitando Y Y se convirtió en un bicho A A esa calle Da Bueno Cogemos el mapa Y Ya no hay nada más Que hacer por aquí Como veis Hay bastantes cosillas Todavía Vale Vamos a pasar por aquí He abierto la puerta Y aquí estamos Volvemos a nuestra habitación Dejamos unas cosillas Matamos a este caballito Vale Se choca Ostras Bueno 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 Me ha salvado Me ha salvado Ahora Eliminado Y ahora Cambiamos de arma Es bueno Que puedas cambiar de arma En medio del combate Eh ¿Cómo que no le he dado? Ole Ahí se han juntado todos Vale Bien 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 Solo nos quedan Tres escorpiones Por matar Si nos atacan Nos pueden envenenar No se si os lo dije ya Vale Solo nos queda Uno escorpión más Recargamos Y lo eliminamos Y lo eliminamos Ahora Eh Pues Oh no Mira 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 que hay otro escorpión Tío No pasa nada Este si que nos lo vamos a cargar rápido Estamos cerca Así que Venga Fuera Lo hemos eliminado A lo Call of Duty Respirándole la nuca Ostras Balas Hidra Tío Munición Hidra Bien 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 ¿Dentro hay enemigos? No Eh Bueno Solo me queda una zona Por investigar Por el Eh Librarnos de De enemigos Así que Pidiéndoos perdón Pero quiero eliminar a ese bicho A esos bichos Estarán aquí seguramente En la Habitación Os pido perdón Eh Eh Ah no Mira Pues es aquí No hay que entrar a ninguna habitación Vale Tenemos un caballo Y ahí tenemos otro Hacemos que se levante Ostras El otro se ha despertado también Ala El otro ya está muerto Vale Los dos muertos Fuera caballitos Como se nota que este juego Eh Me lo paso mejor con este juego Que con el Parasitive 1 Se nota muchísimo Hombre También es que me lo he pasado más veces El Parasitive 1 Solo me lo he pasado una vez El Parasitive 2 No sé Creo que ya os dije Unas 5 veces o así Más o menos Creo que os dije 5 veces ¿No? Sí Yo que sé Ya ni me acuerdo las veces Que os he dicho Que me he pasado Joder Antes de grabar Me lo volví a pasar Así que No te he de grabar este episodio Si no te he de grabar Eh La serie Vale Hay más Escorpiones por aquí No me he acordado De que había escorpiones Aquí arriba Pero nada Los eliminamos Con la escopetilla Y ya está Ahí delante hay otro Pero detrás Hay uno más Vamos a poner este de detrás Que lo eliminamos Ah mira Hay más Por aquí Vale Hay otros dos Le hacemos otro escorpetazo Ah Me han atacado Pero bueno Por suerte no me han envenenado Bien bien Eso es bueno Me han quitado muy poca vida Solo 10 de vida 10 puntos de vida Vale Los eliminamos Nos volvemos a poner la pistola Yo ya os digo Que yo siempre voy Con pistolas O sea Con armas celestes Porque Porque son Porque sus balas Son de las que más se encuentran Vale Vamos a dejar aquí La linterna de combate Vamos a dejar Un tónico 2 Y Y ya Igual Un agua de MP1 La dejo también No No me voy a recuperar O si Vale Así que narices Me recupero Y ahora activo El Parasite Energy A ver Que recupero Combustión o plasma Vamos a recobrar O sea Plasma Que lo uso más Que combustión Ala Ya tenemos un nuevo poder Madigan Un detective privado De Los Ángeles Puede ser un nombre falso Mandaré que lo investiguen Ese refugio Del que hablas Puede ser la clave de todo Prosigue la limpieza De NMC Y trata de reunir Tantos datos Sobre el refugio Como puedas No vamos a guardar Solo le vamos a informar No es obligatorio informar Pero a mi Me gusta Informar Sobre Mi paradero Actual Y bueno Vamos a seguir yendo Por aquí Ahora hay que ir Por aquí Ah si Aquí había un caballito De los cojones Ahora Creo no Vale si Mira Voy a poner en prueba El plasma ¿Veis? Porque tengo muy poco espacio Uso plasma Y lo tumbo Vuelvo a usar plasma Y lo vuelvo a tumbar Y lo elimino Es muy difícil Que ese no te dé Es muy difícil Vale Ahora hay que llamar Por el interfono Hay un interfono Llamar ¿Quién es? Ah tú Ahora no puedo ir a abrirte La llave estará oculta en la pared Está oculta en la pared Entra Te espero aquí Estoy en mi caravana Puedes llegar pasando por el garaje Y diréis ¿Por qué no No entras por el otro lado? Porque el otro lado Está cerrado Vale ¿Veis esta llave no? Hay una llave colgada Tras la malla No la alcanzo ¿Podré engancharla con algo? Fácil Le damos a objeto Y el imán Esto es algo Ahora un poco Complicado La verdad ¡Ah! Vamos a ver ¡No! No hay que hacerlo Muy rápido La verdad Venga, venga Que lo consigo Bien, vale Lo conseguí Lo conseguí Llave del taller A la tercera Para la vencida Y abrimos esto Has abierto con la llave He abierto con la llave El taller De paso Abro esta puerta Que hay aquí Eh, no Esta no Esta He abierto la cerradura Que bueno Esta es la de antes La que abrimos En el anterior episodio Nos volvemos a meter Porque no tenemos Nada que hacer ahí Creo No hay enemigos Ni nada, ¿no? No Hay enemigos En el garaje Bueno, pues nada Pasamos al garaje No, esto no Ahí Pasamos al garaje Y nos encargamos De los voladores Que hay ahí No es que me Bueno Algunos monstruos Si me sé De memoria Donde aparecen Pero otros no O sea Esos no me Sabía que aparecían Eso Ahí Es más Es porque veía Las alas No A A que se acerca Tonta Oh Hijo puta Fuera La madre Que lo parió A ver Como mato yo a ese Como mato yo a ese Ahora, tío Si está ahí bugueado Me voy a gastar Más balas Que la leche Llebras Voy a intentar Que baje Vale Vale, ya ha bajado Lo bueno de las NMC Es que son gilipollas Eso es lo bueno Vamos a curarnos Y bueno Desbloqueamos El último Poder Que Que nos queda Y pasamos Por aquí Aquí había monstruos Ahora No Hay un perrito Flint Se llama Es otro De los personajes Importantes Del juego Porque ¿Por qué? Porque Si hacemos una cosa Con Flint Más adelante En el juego No os voy a decir Cuál es Porque no quiero Spoilearos Eh Nos dan el final Bueno Hay dos finales El bueno Y el malo Si hacemos una cosa Con el perro Nos dan el bueno Entra hija Pues entramos Mirad Mirad que colección De armas Tiene el jodío Tiene AK-47 Si todo No, no os hagáis ilusiones Aquí en este juego No controlamos Ninguna AK-47 Increíble ¿Sabes? Nunca pensé Que mi colección De armas Iba a resultar Tan útil Agente Hebrea Llámeme Aya Vale Aya No sé No sé qué Pero ha llamado Un muchacho Del FBI Dice que es colega Tuyo Pierce Me pidió Que te alquilara Armas Que me pagarías Con un no sé Qué tipo De cheque Ha dicho BP O algo así Si el FBI Se los cambiará Por dinero Vale Si hay algo aquí Que necesites Dímelo Vamos a hablar Con este ¿Qué quieres Hija? Hábleme Del refugio Luego miramos La colección De armas Me han dicho Que aquí cerca Hay un refugio ¿Un refugio? Ah Será el de aquella milicia Que hablaba Del invierno nuclear Sí Estaba en la montaña ¿Lo siguen utilizando? ¿Quién sabe? Oí decir Que hace unos años Lo compró una empresa ¿Qué fue eso? ¿Un grito? Yo no he oído nada Sí No hay duda Venía de allí ¿De la casa abandonada? La he tapado Para que nadie Puede entrar Pudiera entrar Quizás sea un turista Echaré un vistazo ¿Dónde está esa casa? Tendríais que pasar Por la tienda de comestibles Pero El dueño Es un testarudo No ha querido Dejarme la llave Y es uno de los Que sale en nido Si bajas Por el pozo De atrás del taller Quizás puedas Entrar en la tienda Por el sótano Te mojarás un poco Pero es más seguro Que ir por arriba Te mostraré el camino No, gracias Puedo ir sola Bueno, pues en el siguiente capítulo Iremos por ahí Pero este lo vamos a acabar Dentro de poco Eh, muéstrame su colección ¿Qué te llegas? Armas Tenemos la Luger P08 El cargador de M4A1 Un cargador extra De 30 balas Para el M4A1 El M9 Y la pistola Lanzagranadas Hombre Yo voy a intentar conseguir Todas las armas Del juego Voy a intentarlo Pero de momento La que más nos va a hacer útil La pistola lanzagranadas Sin lugar a dudas Municiones Tenemos granadas Vamos a comprar Unas pocas granadas Vamos a comprar Balas del rifle Y vamos a comprar Cartuchos de escopeta Me he quedado con muy pocos BPs Pero bueno, da igual Misceláneas Bueno, esto es lo de siempre La pistola de lanzagranadas Es la misma del Del prólogo Del ¿Cómo se llama? Me acordaré De la torre Acrópolis Es la misma Pero bueno Antes de ir Donde tenemos que ir En el siguiente capítulo Pasaré por el coche A recoger las granadas Que tengo Ahora vamos a llamar Por el teléfono Ejem, señor Douglas Sí, anda, úsalo Pero cómprame algo, eh Diga Ah, allá De nada, tía Solo he hecho mi trabajo Hal Ha salido volando Hace un rato Parece que era algo urgente Así que lo estamos pasando bien Oye, no te ríes demasiado Por bueno que sea el botín No te servirá Te servirá de nada En la tumba Bueno, chicos Espero que os haya gustado Dadle like, favoritos Suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros vídeos Y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por vernos Y bueno, nada Hasta otra Sed felices ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!